Sin importar cuál sea tu profesión, redactar un texto con precisión y claridad se vuelve cada vez más indispensable para proyectar una buena imagen. Por ello, el Colegio de Contadores Públicos de México te invita a su taller de redacción profesional, donde además de implementar estrategias de escritura, también aplicarás herramientas de revisión de texto que te ayudarán a asegurar la calidad de tus escritos. Consulta las fechas disponibles. Gracias por ver el video.